¿Cuál será la ciudad de Rosario? Bueno, en realidad nosotros presentamos el proyecto con Seba ya hace cuatro años que está en discusión en la Comisión de Gobierno. Acá está Valeria, tanto ella como Mariana, como todas las representantes de las organizaciones vinculadas a la seguridad vial, nos acompañaron en la presentación, tuvimos ya varias discusiones cuando la Comisión de Gobierno tenía otra composición y ahora que me toca ser presidente vamos a volver con este tema, sin dudas, porque está vinculado a la nocturnidad, que es el tema que estamos discutiendo todo este año, así que esperamos que podamos discutirlo. Pero hoy estoy acompañándolo a Palo Oliver, que ha presentado este mismo proyecto a nivel provincial, lo cual sería increíble que pudiera salir en toda la provincia de Santa Fe, así ya Rosario estaría comprendida. ¿Por qué es necesario que deba ser cero? Es necesario que deba ser cero porque tiene que ver con una cuestión de convicción, o sea cuando uno toma no puede manejar, no se puede especular con cero dos, cero tres, cero cuatro, no hay que tomar una gota de alcohol porque eso evita siniestros viales, evita muertes, que es la principal causa de muerte en la provincia de Santa Fe. Cuando se impuso el cero cinco, ¿por qué fue? Mirá, yo creo que tiene que ver con legislación comparada, con plantear que había, acá se discutió mucho con algunos médicos, la miro Valeria, porque había muchos médicos que decían sí porque el enjuague bucal... A ver, son excepciones, lo importante es que uno sepa que cuando tiene que conducir no puede tomar, tiene que tomar gaseosa, jugo, agua, no puede tomar una gota de alcohol, porque si no se especula. Yo creo que los jóvenes hoy son los que más nos acompañan en esta cruzada, digamos, contra el alcohol al volante, porque son los que más están acostumbrados a plantear un conductor asignado, a ir en transporte público, pero bueno, todavía nos queda la lucha con las generaciones de 30 para arriba. Bueno, en su momento lo gastronómico había sido un rubro que se había manifestado en contra, argumentando que los afectaba en su actividad. No, pero eso es una barbaridad, no se lo vamos a permitir. O sea, si vos vas y querés tomar una botella de vino, querés tomar lo que sea en un restaurante, te vas en taxi, te vas en transporte público, o uno de los dos, o uno de los cuatro, o uno de los seis, se decide que no tome para poder conducir. Estamos hablando de la muerte frente a una persona que quiere tomar una copa de vino. La verdad es que no tiene comparación. Un detalle justamente del proyecto presentado en la legislatura. Bueno, en primer lugar, que al ser un proyecto de ley, obviamente que tiene jurisdicción sobre los corredores provinciales, sobre las rutas provinciales, el proyecto de ley contempla un artículo para que los municipios y comunas adhieran mediante la sanción de las respectivas ordenanzas. Al igual lo que dijo María Eugenia, es tolerancia cero para todo tipo de conductor. Me parece que hay un elemento que no es menor que la ley nacional de tránsito y la provincial, que la 13.133, ya contempla tolerancia cero para los conductores de transporte público de pasajeros. Nosotros lo que entendemos es que esa misma motivación que tuvieron los legisladores que sancionaron esa ley, debe ser la misma motivación para todos los conductores, porque no hay diferencia, más allá de la responsabilidad que tiene un conductor de transporte público con las personas transportadas, también tiene la misma responsabilidad que un conductor particular que conduce con su familia, que lleva menores, inclusive ante terceros, posibles terceros afectados que no van dentro del mismo vehículo que conduce una persona en estado alcohólico. Las sanciones de la ordenanza de Rosario son menores para 0.1, 0.2 y 0.3 y después van en aumento. ¿Contempla lo mismo? Bueno, a ver, actualmente tenés 0.5 para conductores de todos vehículos, 0.2 para los conductores de motovehículos y motocicletas, nosotros estamos planteando 0 para todo tipo de conductores. Y después hay sanciones más gravosas para casos particulares, obviamente para los conductores de transporte público de pasajeros, para conductores particulares que lleven menores, porque los menores no pueden tomar la decisión de bajarse de un vehículo, están bajo la responsabilidad de la persona que conduce. Y después para el caso de máquinas viales, pesada y transporte, bueno, camionero de carga. ¿Cuáles son las sanciones? No, y después las sanciones son gravosas de acuerdo a si son obviamente reincidente o no, pero hay dos medidas que se toman que también pueden ser discutibles. Una es la retención del vehículo y la otra la retención del carnet del conductor. Y las mismas también van aumentando de acuerdo a la reincidencia, no solamente el monto de la multa, sino la retención del vehículo. Tengan en cuenta que esta es la instancia administrativa, después está la instancia civil o la instancia penal, que ahí ya queda a mano de la justicia todo lo que tiene que ver la suspensión de las personas para conducir, etc. ¿La implementación en caso de que se sancione la ley, dependería de cada municipio? Yo digo, porque hay realidades parecidas distintas en la provincia según las dimensiones de la ciudad. En Rosario, Santa Fe están más acostumbradas o hay otra conciencia, los pueblos más chicos cuesta más. La ley por una cuestión de autonomía, insisto, se aplica a los corredores provinciales, rutas provinciales. Los municipios pueden adherir, pero yo al igual que contestó María Eugenia, digo lo mismo, más allá de las realidades, a nosotros nos gustaría que sea una realidad que toda la provincia tenga la posibilidad de tener el alcohol cero. Nosotros, más allá de la dimensión de la ciudad, de las complejidades de la ciudad, del volumen de tránsito, de la infraestructura que tengan, en señalética, en semaforización, etc., que también hacen a la seguridad vial, nosotros entendemos que quien conduce no debe beber. Gracias.